¿Por qué yo no conocí ahí? Ah, pero bien sabía que yo iba a orinar. Ese día. Ese día fue a mirar. Ese día no fue a respeto. No, no conocía. Pero yo iba a orinar y ahí iba la lola a verle la chompita. Venganse para acá, venganse para acá. Quiero yo preguntarles algo acerca de este tema. Porque ya, ya yo le he visto, va, que lo mencionan mucho. Ajá. Entonces hay que hablar, ¿verdad? Porque incluso hay personas en los comentarios que están y va a decir que sí, que no. Rogelio, ponete aquí donde está el blog, mira. Quiero hablar contigo, bebé. Allá, allá. Ahí. Bueno, miren para acá, para la cámara. Alguien hace buena pareja. Pero esa no era la pregunta. La gente está diciendo, ¿verdad? O sea, los suscriptores algunos están comentando. Que Lola, como dijo Jessica. Póngase Jessica a la parte de Rogelio. Le lleva ganas a Pupo. O sea, Rogelio. Y que en varias ocasiones, este, se ha visto, ¿verdad? Que Lola, pues, le lleva, le huele a ojo a Pupo. Y que se lo quiere. ¿De qué tiene? ¿De qué tiene? Comer, ¿verdad? Sí, patrón, yo le dije a Wicho, voy a orinar. ¿Cómo le dije? Cuando me iba a orinar atrás de mí, ve. En voz alta lo dijo, voy a orinar. Ajá. Pero yo le dije a Wicho, yo hubiera orinar, pero todos escuchamos. Cuando me dijeron a Lola, iba así atrás mío. ¿Qué? No, para ir a ver esta foto. ¿Vale? ¿Tiene que me dijo? Vamos a ver, me dice. Ajá. Así me dijo, así me dijo. Vamos a ver. Así me dijo. Vamos a ver, me dijo. Lola. Así, fuera de casacas, usted, a usted le resulta atractivo, Pupo. No, si le lleva ganas de chá, solo que si le resulta atractivo. Sí, pero como una amistad. Ah, como una amistad. No, pero atractivo me refiero yo, o sea que. Sí. Ese está guapo. Sí. Ese está guapo. Ah. Va, está bien, está bien, está bien. Está bien, ahí está. Esa es una pregunta. Sí. Pero la otra pregunta es, ¿es cierto que usted le lleva ganas a Pupo? No. Ahí sí no va a decir. No. ¿Cuándo? No. Yo bromeo con él y todo, pero ahí no pasa. Ya está celosa la Jessica. Sí, ya respeto. ¿Por qué se pone atrás de Pupo? Póngase al lado. Pupo. No, ahorita va la pregunta. ¿Vos sentís que Lola te lleva ganas? Ah, bien. No. De cuando entró, de cuando entró, me echó un ojito. No, me echó un ojito hasta la vida. ¿Está bien, Lola? No. ¿O no me hacía así? No me hacía. Me voy a sentar a la palma, me hacía. Ese día aquí estamos todos reunidos, que usted no hubiera llegado todavía. Que íbamos a salir, y ese día llovió, y aquí estábamos todos afuera. Y se metió la Lola para adentro. Se fue acostar, me hacía acostarme en su cama, me dijo. Vaya, entre, le dije yo. ¿Cuándo? ¡Rogelio! ¡Ay, sí! ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¿Sí o no? Pero, la Lola estaba así, mire. Digo, ¡Rogelio! No, pero yo no le dije a ti tampoco. ¡Rogelio! ¡Sí o no vio la vida! ¡Vamos a ver! A ver. A ver, ahorita otra pregunta para Rogelio. No, no, Rogelio. ¿Rogelio? ¿Cómo será? ¿Le llevas ganas o te gusta Lola? ¡Mire la rascada! ¿Y por qué no respondiste rápido? ¿Por qué no respondiste rápido? Siempre le mira la cara antes de decir. Sabe, sabe, mire, pues, le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Rogelio se hacía el de rogar hace una semana. Ahora están entrando en los... Mira, pues, yo no voy a decir que... Yo no voy a decir que Lola le lleve ganas a Pupo, porque aquí chingamos todo. Y puede que Lola sí lo esté haciendo por chingar, y puede que no, ¿verdad? Así que ahí, pues, en ella está. Pero lo que sí me di cuenta es que Pupo liuía bastante a Lola hace mucho. Cuando cada vez que lo molesta, ahí está, esconde la cara o se enoja. Pero desde hace como una semana aproximadamente, desde que vio que dijo, ¡Ah, esta es mi casa! Dijo Lola. ¡Ah! Dijo. Dijo Pupo. Ahí ya empezó a decir. Yo le pido permiso. Yo le pido permiso. Y tú. Mira, pues, todo lo que tenía ahí era de él. ¡Ay, yo me vengo! Entonces, por eso él ya no sabe. Ajá, entonces, desde ese entonces. No, no, Pupo. Desde ese entonces. ¿Es cierto o no, Cachuela? ¿Tienes tu huevo de decir la mausaje que necesita en la maca? Ajá, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, don Lola, todo esto. Yo no sé. Le dije, ahí está la señora. Le pregunté. ¿Qué más que me mandó a preguntarle a la señora que estaba ahí? Ajá. Usted me dijo, ¿y es suyo esto? ¿Puede? Yo no tengo nada, le dije a usted. Ajá, es cierto. Ahí él me dijo. Vaya, yo le dije. ¿Cómo fue su mamá que lo quiera que le dijo? Sí, es de mi hija, le digo. Ah, entonces sí me vengo. Sí me gusta a mi, a doña Lola. ¿Qué más que le dijo? No sé, a ella le dije. ¡Aquí vamos a venir a vivir, aquí pasan los carros! Como están orillas de la carretera, y como son como dos tareas y media, más la casa, más de 150 mil carros. ¡Gaco, es que ya va para el norte, dijo él! Pero, Lomar, ¿cómo te dice? No, mire pues. Yo no tengo nada. Yo en esa plática no estuve porque yo no llegué a casa de Lola, ¿verdad? Pero ellos sí, porque fue un día que fueron a hacer un mandado, ellos se quedaron ahí, después nos fuimos, los pasamos llevando. Lo que sí he visto es que Pupo ya como que dice, ¡Ah, sí, nos vamos a ir a vivir ahí! Le dice así como, ya le está tirando la onda a Pupo también. Cuidado, Jessica, cuidado, porque ahí... Aquí hay gato encerrado. ¿Ese es el hijo? Ahí se me viene nada. Ahí sí no oí, eso no lo puedo oír decir. Lo malo es que no me lo dice. Ajá, él no lo dice mi amor, ayúdame. Pero me estaba diciendo, ¡Pues sí, no eres tachuelas! Dame un consejo, dame un consejo, me estaba diciendo. ¡Pues sí, no eres tachuelas! ¿Qué consejo querés? Vos, mijo, ¿qué me conviene? ¿La Lola o la Jessica? Mirale, en mi punto de vista, Lola tiene terreno, tiene casa. Yo soy consciente que así le dije, muchachas. ¿La Jessica qué te ofrece? Pobreza. ¡Pura! ¡Amorle! Mira, ¿y esas patonitas? Así es, así dije yo. Esa, patonita. Está churamente, muchachas. Hay que tenerle paciencia porque ni cocinar sabe. ¿Sabes? Así le dije a Rogelio. No sabe cocinar, cambia a Doña Lola y licuadora. Rogelio me dice, yo ya tengo una olla. Él ya se atinada, me dice, pero yo ya tengo olla, me dice Rogelio. ¿Ole hace en vivo? Ya lo chivillaron, ya. Rogelio, ¿has dicho o no has dicho que te vas a ir a vivir a la casa, Doña Lola? No, no, aunque sea chingando, ¿lo has dicho o no lo has dicho? Ese día llegué yo, le pregunté a Doña Lola todavía, Doña Lola, ¿y quién son esas macas? Le dije, son mías, me lo han prestado. Le dije, vaya, agárralo. Yo me acorté, pero no lo acabé. Pero va, va, bromeando, bromeando, has dicho, ah, nos vamos a ir a vivir ahí o algo así. Haciendo referencia a eso. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? La cara lo ha dicho, pero solo una vez. Ya, 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 ya. No, lo has dicho lo ha dicho más de una vez, lo ha dicho más de una vez. Pero una vez juego, puede que yo me miran con ella montada, no muerto y el sillón. Baja, pero unas pocas, pero unas gallitas. Ah, mi niña Lola. Y ese día nosotros estábamos en el río. Estos dos estaban inquietos que se querían venir adelante. pero yo cargaba a Rogelio y como ese día la María se había quedado en la iglesia yo me fui a llevar a Rogelio y los cuatro estaban mañana se salió Rogelio y me dijo la Lola ya se van a ir ustedes al ratito, es que pasa que él ya se quiere ir porque él ya no lo aguantaba se desaparecieron como tres minutos que yo fui a cortar una caña y ellos no aparecieron si o no? yo me estaba guiando con la derri después ella bajó al río otra vez se lavó bien porque yo gané la presión yo te estaba viendo yo le dije a Wicho, mira vos tomas agua y la Lola lavándole y yo todavía haciendo el agua así y la Lola 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 le voy a decir a la Lola y el día y la Lola y el día y la Lola ya se cargaba el esmero ella dice que pues como uno va al río se le mete arena por todos lados va entonces uno no va va pero osea peor cosa tragaste entonces va ahí mira pues ahí huicho podría hacer la prueba jalar la agüita probar no es si la colada no es si la colada y no es si la colada y no es si la colada guácala guácala es lo que dije a ella no menten si es mentira estaba bien o no la jesica estaba con nosotros bailando me estaba marcando se fueron a cañar te diste cuenta que se quedaron solos en la brilla si yo no se yo no se si eso es cierto muchachas porque yo ese día no fui ese día no fui o si fui no no fui va ese día no fui no me acuerdo que fueron ah fue un día que les dije muchachas se quedan solos yo no se a donde fui incluso fue en ese ese video lo grabamos grabamos va cuando este la lola le pedí un favor que le enseñara un río y allí vaya y porque usted le dijo que quería que le enseñara ah fue ese día que se armó el pleito y por eso porque se vinieron ustedes porque la maria dijo yo senador entonces enséñame le dije yo fue ese día que se armó el pleito va de veras ah ya me acordé yo por qué la maria no fue le dijo ese día ah no porque no ajá ah y incluso por qué trajiste a los demás nos dijo el día mañana bien enojado estaba porque nosotros fuimos también yo quería que usted me enseñara ustedes nosotros dos solitos vaya a ver preguntamos a pupo pupo así esto para aclararlo verdad has tenido algo que ver con lola así como un besito una caricia debajo del río está sí pero de ahí sí dale un beso no lola ha habido algo entre ustedes y pupo un beso no nada un abrazo así bien no nada no se ha llegado todavía el momento ajá no no ya esta maldita la jéssica tranquila jéssica no todavía no se la van a bajar pupo vamos a ver aquí está aquí está la prueba pupo dejarías a jéssica no no vaya mire mire aquí sigue no importa cuántas mujeres se le sometan al hombre si el hombre dicen él y ya quedó ah pero si Pupo dice yo me voy yo porque tiene una gran casuta una gran casuta no es de ella dice Lola donde usted va Lola Lola le va a estar haciendo caricia ah pero si bueno si fuera no es que mira pues es que Pupo ya estaba tirando la onda a Lola pero cuando descubrió que cuando dijo que no era de ella dijo ah ahí se se arrepintió